El problema radica en que hemos dado por buenas y definitivas muchas de las modas de opinión sobre este lío de China-Estados Unidos China la montó a Estados Unidos como potencia de gran nivel Esto arranca en 1971-72 con Richard Nixon y Kissinger en la jefatura de la Cancillería norteamericana ¿En base a qué? Que Estados Unidos queriendo salir del fango de la guerra de Vietnam del empelotamiento completo que tenía busca apoyarse en China sin que se lo cobre la Unión Soviética en su juego geopolítico del área China y la Unión Soviética apoyaban a Vietnam que tienen hundido a Estados Unidos y Estados Unidos sin embargo desengancha de la guerra apoyándose en una relativa neutralidad china ¿Por qué era medio neutral china? Porque China a su vez tenía las agallas con Vietnam Una vez que terminó la guerra y que sale Estados Unidos con la tabla en la cabeza, China invadió Vietnam porque así fue el final de esa guerra porque esas son las potencias que se jugaban ahí en esa antigua Indochina francesa Fue bien, pero es que ahí comienza la historia Empiezan las relaciones con China Las relaciones comerciales Desengancha Mao Zedong por fin De la locura infinita que fue la llamada revolución cultural proletaria Que era una reacción burocrática y digamos caótica de la revolución china Que era una manera de resistir contra Rusia Y una manera también de ajustar cuentas internas La fracción Mao Zedong y la fracción Liu Shaoxi Heredero de Liu Shaoxi fue Teng Xiaoping Muerto Mao sube Teng Xiaoping Y cambia totalmente la política china Teng Xiaoping propone las llamadas cuatro modernizaciones ¿Y qué era? El abandono progresivo y la propiedad colectivista comunista Y entonces empieza los 40 años de estos últimos Donde China va progresivamente abriéndose paso A la invasión masiva de capitales extranjeros Y particularmente de Estados Unidos Todas las grandes corporaciones Están en China todavía Resultado Han creado un monstruo de una eficiencia impresionante En materia de producción industrial Y una poderosísima posición En el ámbito del capital financiero mundial Y China es ahora rival de Estados Unidos De Estados Unidos en cuanto a su figura tradicional De Estado distinto a China Pero no para la gran burguesía norteamericana Y las tecnológicas Y toda la gran... El riñón del llamado globalismo Que tiene a China como una parte de... Pregúntale a Bill Gates Si él está por un enfriamiento De las relaciones con China O la gente de Facebook No chicos, ellos están entendiéndose Por debajo cuerda Pero hay fricciones de Estado Fricciones de dos sistemas políticos Que no son compatibles Ahora, usted está por la democracia norteamericana O por el comunismo chino Ya va, yo tengo nada que ver con esa bosta Del comunismo chino Pero la democracia americana Que era el gran ideal Miren ustedes como se empantana En la cuestión electoral Que no es cualquier cosa Y fabrican una victoria de Biden En base a un fraude Esto es el espejismo mayor Que era el de China comunista Y Estados Unidos La flor del capitalismo Ya lo ha maldito Es que China ahora es capitalista El Estado es comunista De partido único Totalitario Pregunta fuera del programa No me vayas a estar en cara Que ahí dice un disparate El día de mañana ¿Cómo organizas tú 1.700 millones de chino Si no a carajazo limpio Porque mire Amigo Eso lo ha organizado Un país Con reglas Reglitas democráticas Dios mío Muy interesante Una de las grandes banderas Lo de los derechos De las nacionalidades Sí China ha hecho Una brutalidad gigantesca Con la pequeña nacionalidad Del llamado Tíbet Que es un enorme territorio Donde están las grandes cadenas Montañón Celebre Y allí es una Unas colonias de monjes Que están allí En Laza y tal Y los chinos Se cogieron de esa vaina En el año En los años 50 Se anexaron el Tíbet A la República Popular China Bien Otra nacionalidad oprimida Es los llamados Iugures Los Iugures Son de origen turcomano Es decir Y de religión musulmana Ajá Ocupan lo que se llama El Sinkiang Precisamente Que pega con Kazajistán Y con Afganistán Bien Y con Pakistán Bien Esos Iugures Iugures Son musulmanes Este Yo como no les gusta mucho Los chinos De la etnia Han Que son 90% 95% De los chinos De etnia Han Son los chinos De origen La etnia De los Iugures Es una mezcla Pero es una mezcla Entonces Que es culturalmente distinta Entonces Los chinos Resolvieron Controlar su vaina De cerca Y ponerle cámaras Y vigilancia Y digamos Y escuelas especiales De espías Para mantener Los Iugures En cintura Muy bien Propongo una política Contraria Y gran democrática De De Iugures De los Iugures Que Eso se llama El Sinkiang Que resultaría Al final De unas grandes libertades Para la democracia De Sinkiang Que se traga Vivo Chicos Los ¿Cómo se llaman? Los musulmanes Radicales Y irían A la escisión De China El Estado Chino Partidario Mantener su vaina Bajo las fronteras Actuales Puberadas Históricamente De lo que allá Lejos Fue el imperio Chino Y más acá Es la República Popular Del año 49 ¿Qué vas te inventando Chino Chico Darle chance A que a los Yankees Le alboroten Esa vaina Ahí El Tal Sinkiang Y los Iugures